Primera de Tesalonicense Capítulo 5 Versículo 19 Ojo aquí que en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo No apaguen El fuego Del Espíritu Santo Haz con mis hermanos No apaguen El fuego Del Espíritu Santo ¿Quién vive? No apaguen el fuego del Espíritu Santo No apaguen el fuego del Espíritu Santo Pero antes de que Patak le adoración al Santísimo No apaguen el fuego del Espíritu Santo 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 San Pablo No apaguen el fuego del Espíritu Santo No apaguen el fuego del Espíritu Santo Alejen de ustedes las pasiones Quien vive las pasiones Alejen de ustedes los enojos La utz la lecanal hermanos La lecanal No apaguen el fuego del Espíritu Santo Las pasiones Quien vive Cuidado cachar y San Pablo Los enojos, los gritos, los insultos Y toda clase de mal Arriba cayó el Espíritu Santo No apaguen el fuego del Espíritu Santo No apaguen el fuego del Espíritu Santo Alejen de ustedes los gritos, los insultos No apaguen el fuego del Espíritu Santo Quien vive los insultos No apaguen el fuego del Espíritu Santo 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 Si ahora vivimos por el Espíritu Dejémonos también Que el Espíritu nos guíe Gálatas 5.25 No apaguen el fuego del Espíritu Santo No apaguen el fuego del Espíritu Santo Quien vive Quien vive haya fuertes aplausos al Espíritu Santo Si ahora vivimos por el Espíritu Dejémonos también que el Espíritu nos guíe Ya hay espacio del Espíritu Santo Para lo animar Con mover Con actuar Apagar el Espíritu Santo Es hacer todo lo opuesto En vez de que Apaguen el fuego del Espíritu Santo Apagar el Espíritu Santo Apagar el Espíritu Santo Es hacer todo lo opuesto Del bien San Pablo Y acoge que hermanos San Pablo Mas los frutos del Espíritu Santo Es amor, alegría, paz, paciencia Amabilidad, bondad Fidelidad, humildad Dominio propio Gálatas 5.22 ¿Quién vive? En cambio el fruto del Espíritu es amor La alegría Ahí está La paz Amabilidad Amabilidad No se le dais nada, no se le dais nada, mahorena. No se puede decir que se le dais nada. Pero si se le dais con el reto, se le dais nada. No, 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 no. ¿Vale? Apagar el fuego del Espíritu Santo es hacer todo lo malo Y cuando van a avivar el fuego del Espíritu Santo Es apartarse del mal Quien vive En cambio el fruto del Espíritu es amor, paz, alegría En cambio el fruto del Espíritu Santo ¿Vale? 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 Ahí está la paz, ahí está el amor, ahí está la alegría No apaguen el fuego del Espíritu Santo Cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo Hablamos del amor del Espíritu Santo Cuando hay amor, ahí está Dios Y cuando está Dios Nada falta Quien vive Quien vive Lequico Temay La verdadera felicidad No está En tener todo lo que quieras La verdadera felicidad La verdadera felicidad Es amar lo que tienes La verdadera felicidad Quien vive Quien vive A su nombre No apaguen el fuego del Espíritu Santo Cuando 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 El Espíritu Santo Con consecuencia Es la condenación Eternal Evangelio Mateo Capítulo 12 Versículo 31 Capítulo 131 Apachín No apachín Ah, pero todo aquel que blasfema con el Espíritu Santo No será perdonar. San Mateo 12.31 Todo aquel que calumnia al Hijo del Hombre Se le perdonará sus pecados. Ah, pero todo aquel que blasfema con el Espíritu Santo Es lo que el amor se convirtió, y la espalda de mi cuerpo. El amor justo aquí está en este momento. No es la vida donde se le ocurre, ni la vida donde se le ocurre. Cuando se le ocurre cuando se le ocurre en el Estado, se le ocurre. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hermano José El Espíritu Santo 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 Amén 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 Amén